En el programa de hoy os voy a hablar de una gramínea, una gramínea que viene de Japón, el Miscanthus, concretamente la variedad que tiene las hojas estriadas en amarillos, Miscanthus cebril. Esta espiga es la espiga típica de la floración de los Miscanthus. Está llegando a su momento de maduración completo, antes de que se empiezan a desprender las semillas, y fijaros qué efecto más bonito hace a contraluz, a mí me parece fascinante la flor de los Miscanthus. La hoja de esta variedad es variegada en colores verde y amarillo, de ahí su nombre de Miscanthus cebril, porque es como si fuese una cebra, que la cebra es en blanco y negro, pero bueno, en este caso tenemos estas estrías en amarillo, y hace un efecto muy decorativo y contrasta muy bien con el resto de vivaces amarillas que suelen florecer durante el verano en este parterre, porque ahora en otoño ya la mayoría se han ido a dormir. Es el momento de las gramíneas. Gracias, gramíneas. Fijaros qué potencial estético tienen estos Miscanthus que tenemos hoy como protagonistas. Esto promete un ramo de 10, con estas hojas variegadas en amarillo y verde, y estos plumeros, y lo vamos a acompañar con otra planta que ya acabó su floración. Suele florecer en agosto, pero bueno, algunas se despistan y empiezan a florecer más tarde, y es una vivaz que se llama ruzvequia. Para mí es una fascinación esta vivaz, la flor es con unos pétalos amarillos súper intensos, el centro se va a poner completamente negro, esta es una rama que ha empezado a florecer un poquito más tarde, pero ahora todas las ruzvequias las tenemos con este aspecto ya, de las flores completamente semillando, las semillas ya están maduras, y veis como aquí falta una florecica, una cabeza de flor. Los ratoncitos pequeñitos de campo saben que las semillas son nutritivas, empiezan a ascender a la noche, dan un mordisquito, tiran la cabeza de las semillas al suelo, y las llevan a sus guaridas para tener de que alimentarse durante el invierno. Es una puñeta, pero porque te quedas sin este potencial estético que podría perdurar todo el invierno, pero al mismo tiempo estamos alimentando a la fauna, aunque no sea una fauna que nos agrade demasiado. Eso es la grandeza de un jardín, queda de comer a muchos animales, venga. Y esto se corra así, me parece súper bonito, le quitaremos las hojas, y algo de color también le añadiremos. Igual, mira, estas de aquí son plantas anuales, esto es una cinia, el otro día ya hablamos de otro tipo de cinia de flor más grande, pero esta es una cinia muy bonita, y como seguramente pronto ya desaparecerá, pues venga, va a meterle algo de color. Alguna ruzvequia también cogeremos, pero también unas cinias. Miscanthus, cebrinus, flores ya maduras de las ruzvequias, esas bolitas negras, y un poquito de color, gracias a estas cinias naranjas. Recreamos en un florero ahora mismo nuestro jardín amarillo. ¡Yepa! Aquí tenemos los miscantus cebrinus, con todo su porte así abierto, estas espigas elegantes, mira, está torcida, la vamos a quitar. Y vamos a introducir las cabezas de las semillas de las ruzvequias, a las que previamente les vamos a quitar todas las hojas, para que lo que luzca sea solamente esa bolita negra que tiene la coronación. Esta vivaz maravillosa, a mí me encantan las ruzvequias. Así, esto queda súper bonito, porque aporta como unos puntitos negros, que a mí me fascina desde luego. Vamos a alternar flores secas como con flores vivas. Para añadirle un poco de color, estas vienen del parterre amarillo del jardín del espejo del Urgarden. Pues fijaros, he encontrado también unas ruzvequias, aparte de las que hemos visto, esta es otra variedad de ruzvequias, ruzvequia máxima, que si os fijáis es la segunda floración. Después de cortar el tallo floral, la planta ha empezado a florecer nuevamente, y vamos a aprovecharnos de esta segunda floración para vestir este ramo, aportándole ese toque en amarillos. A ver, esta mustia, venga, esta aquí. Y seguiríamos con un puntito. Aquí hay unas poquitas más amarillas, vamos por aquí. La verdad es que le coges gusto a esto de hacer ramos, y yo todas las semanitas me hago uno, practicando, ensayando, teniendo ideas locas, otras más clásicas, en fin. Venga, vamos con estas ciñas en tonos naranjas para que den un poquito de contraste. Y vamos a acabar introduciendo también unas dahlias pompón. La dahlia es un gran recurso para flor cortada. La ciña y la dahlia yo creo que son plantas que hay que tener sí o sí en el jardín, si os gusta hacer centros florales, porque son recursos súper válidos para añadir color y sobre todo a final de temporada, porque es cuando más potencial suelen tener las dahlias. Ya están al final de los días, esto no les queda nada, entonces lo que haríamos sería quitar todas las ramas secas, flores viejas, y dejar aquella que está en flor, sin hojas también. Esta la quitamos así, para añadir el toque. Y al final, me encanta, me encanta, porque esto es al final como una pequeñita maqueta de lo que ocurre allí en el parterre. Son pequeños ejercicios de diseño de jardín, a escala pequeñita. Venga, a hacer ramos de flores para practicar. Cuanto más bonitos os salgan, mejores ideas tendréis luego para desarrollar distintos esquemas de plantación en vuestro jardín, porque aquí estamos haciendo un ejercicio de texturas y color, que es al final lo que se repite a otra escala, pero en el jardín. Encanté, enchanté, como dirían los franceses. Venga, alguna dahlia más meteré, pero quedaros con esta preciosidad. Gracias a este miscantus y a estos restitos de flores amarillas que nos quedaban en el jardín.